Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en ChacoLine chicos, antes de empezar ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo, compartan mi canal y apreten arriba la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis vídeos, eso es lo principal por ahora y vamos a tratar de buscar las otras dos cabezas que me faltan Entonces este tipo está bastante loco la verdad Otra moneda No encaja Ahí viene de nuevo Ahí viene, viene Ya sabes lo que dicen, una familia es para siempre Entonces viene de nuevo por ahí, pareciera que por lo menos en este sitio ya no hay nada Entonces se va a ir Ya me vio Entonces voy a correr Voy a correr en círculos, por lo menos voy a escaparme La verdad que me causa una sensación así como de miedo, esta mierda de estar corriendo y escondiéndome de él, me la causa sinceramente, es un poco como aterrador tener que estar arrancándome, vi que había una videocasetera para reproducir una cinta que yo tengo Entonces quiero reproducir esa cinta, pero para eso necesito algo de tiempo, no sé si está acá o no está Mierda Entonces suena como si estuviera muy cerca la verdad Entonces es como el sonido que siento Estoy herido, no tengo como curarme, no lo puedo enfrentar Y yo no te puedo oler lamentablemente Entonces no sé Espérense un segundo que Evie Evie que sal de ahí, por favor Están mordiendo ahí una cosa No me quiero extraer del juego No puedes esconderte de ti Uh, ok Entonces es nuestra oportunidad, ok Se está yendo Más lejos Y es nuestra oportunidad para poder ver el video En serio, acá está esto Mientras que él baja Más lejos No puede salir Ah no, si puede salir Mierda, soy yo O sea, yo manejo a la chica ahora La puerta se cerró Y no... Por aquí mamá Ok, y la chica está al otro lado Fúdala, qué verga En serio que sí Daba oscalofriantes Estoy harta de romperme la cabeza Oh, mierda Has fallado, ok Reintentar Ya sé que va a salir por la otra puerta Estoy harta de romperme la cabeza Por sus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por aquí? Entonces vamos a esperar, ok ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No tengo donde esconderme Así que este es el único sitio No sé qué está haciendo No tenía donde esconderme Así que está ahora mismo Mierda Mierda Esperense un segundo Que esta mierda vuelva a pasar Disculpenme si pasan estas cosas De los captcha cada rato En varios episodios ha pasado Pero Tengo que esperar Hay que ser paciente Y que ella se mueva No me ha visto hasta el momento No, no, no vengas aquí La 6 se dio la vuelta Se dio la vuelta Me tengo que ir Porque la abuela va a volver La tipa va a ir a volver Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Pues no tengo otra salida Así que no Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Pero va a entrar ahí Que es la única puerta que le queda por abrir O sea Yo no puedo entrar ahí Así que da lo mismo Tengo que ir por acá Para mí eso no es lógico de recogerlo Para mí como que lo más lógico es salir de acá De alguna forma Pero no tengo cómo O sea A menos que sea esto La verdad Es que ni siquiera Esto es como una águila O... Es que eso es una araña Si se dan cuenta Entonces no tiene sentido Podría ser Ah No sé No No tiene sentido O tal vez No ¿Ustedes creen que esto sea lo que realmente es? Sería muy... Muy raro que esto sea eso En serio Es como... Estos son los típicos puzles de Resident Evil ¿Verdad? Porque no calza por ningún lado Fíjense bien Aunque yo quisiera que calce No calza Eso no es Eso no es una araña Pero te lo pon... Ah Ok Si es una araña Fíjense ahí Que locura En serio Una imagen que uno ni siquiera piensa que puede ser Lo es ¿A dónde se abrió esa puerta? Ok Acá Y seguramente ahora me va a agarrar por atrás No sé No sé Avanza no más Entonces llego a otro sitio ¿Dónde está el chico que me decía que era por acá? No me ha visto Probablemente sea Te queremos Es que no lo ves Abrázanos Voy a jugar a darme vueltas O sea No, no Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás prestando atención No, no Que te voy a prestar atención Bueno ¿Crees que la pequeña Eddie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? No me ha visto, ojo Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Seis, si te oyes? Estoy al lado tuyo Estoy fuckingmente al lado tuyo O sea Si se va a devolver ¿Qué le decir de que cuando ella Cuando ella esté mirando hacia otro lado Yo tengo que correr Es el dolor No, 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 no Ni se te ocurra explorar tu muerte de la culpa Por ahí no hay salida, señorita No sé No sé ¿A dónde crees que vas? Eso Pero después de escaparme un buen rato O sea, ya como que Más o menos Tenemos como Como que Como que la fórmula del escapar O sea Del Tratar de que no nos vean ¿Qué te han hecho mía? Tenemos como la fórmula Nos falta aún Más piezas Creo yo Si es que no me equivoco Que tal vez no nos falte ninguna Esa puerta necesitaba Esa puerta necesitaba Parece que el tipo va a volver No sé por qué lado La verdad Eso sí es un poco difícil de decir Que ni siquiera Se se ha vuelto Si ese es el problema O sea Puedo encerrarme ahí Esa es una opción La verdad No quiero correr Si corro Mendo mucha bulla Son tres cabezas Son tres cabezas Y me faltan Y aquí va el águila Esta es como una zona De seguridad En mi opinión Si viniera Y tú no puedes Hacer absolutamente nada Eso te va a proteger No sé Mierda Aléjate Ojo No sé si Realmente Pueda subir Por el otro lado Entonces voy a entrar acá Que según yo Es una zona de seguridad No puedo sacarlo Concha su madre Échale 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 para atrás Por favor Entonces Es una zona de seguridad No No es una zona de seguridad Lo único que causó Es que nos atrapen Entonces A este lado Voy a aplastarte Como un gusano Y yo te voy a disparar Como un gusano Me va a matar Bueno pero no importa Eso es Hay que aprender Hay que aprender Si lo aprendemos chicos De lo que estamos haciendo No tenemos idea Me están Y me tienen Muy herido Me tiene Muy herido Muy muy herido Échale No puedo romper Ese tipo de cosas Dale Entonces Hay alguna pieza Que me está faltando Son dos piezas Que me están faltando Que no sé Dónde pueden estar Bueno Acá hay medicina Pareciera No No hay medicina No hay nada Yo no veo absolutamente No veo nada Y mi pequeño Ethan Entonces Ok Está acá Está esta puerta Que no podemos entrar Y está la otra puerta Ya que tampoco Puedo centrar Entonces La verdad La verdad La verdad No sé ¿Dónde estás? No lo sé Hemos pillado Solamente Una estatua De las que necesitamos Yo dije Son trece Deberíamos poder Entrar ahí Bueno Ya Pero el tipo Sigue ahí Entonces Estoy realmente Un poco perdido Porque no No logro Encontrar Lo que necesitamos Encontrar Me encanta Esto Puedo haber salido De ambos lados O sea O del otro O de este Si tengo tan mala suerte De este Y si tengo buena suerte Del otro Pareciera que tengo buena suerte Puta ¿Qué se me está pasando? Algo se me está Ahí está el tipo Algo se me está pasando Chicos En ese libro Encontramos Una de las piezas No puedes Puedo esconderme De ti Pero No sé Cuánto más La verdad No encaja Ven Sal Sal De donde Quiera Que estés Puta Lo único Que se me ocurre Es que Tal vez Deje algo Acá Eso es Como lo único Que se me puede ocurrir En este momento Estoy Super herido Y probablemente Pasemos episodio Tras episodio En un sitio Atrapado Y esto Es un engaño O sea Esto es Un engaño Completamente Es una trampa No No hay forma De que Seguramente Nos atrapamos Por decirlo así Y el tipo Viene Y te Y te la mete Hasta el fondo Entonces Voy a Intentar Curarme Con esto No Si eso No sirve De nada Lo que quiero Es tomarme La medicina Entonces Tengo Ese reloj Tal vez Calza No calza Tengo una cabeza Tendría que probar Tal vez Ese reloj En algún lado Así Como por Como por Así Como por Probar Tal vez No lo sé Miren Ahí hay un morral Y acá No hemos dejado Nada Entonces De lo que yo Viene para acá Ok De lo que yo Pude ver Que la verdad No fue mucho Te voy a aguantar Un rato Lamentablemente Esto es así Así que No voy a poder Hacer nada Tengo que esperar Quiero que entiendan Que no es que yo Quiera Aguantarme Y esperar Esperar Pero No puedo hacer Absolutamente Nada Nada Hasta que No encuentre Las piezas Necesarias Que yo Esto necesito Un pendelo Que pertenece A un reloj Tiene escrito Sala de estar Entonces Sala principal Ah Sala de estar Entonces Podría ir A la sala de estar O sea Voy a ir A la sala de estar Es como que Por ahora Mi única pista Tengo que tener Mucho cuidado Porque está Ahí Voy a esperar Un rato Entonces Esa Está 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 Muy cerca De acá Así que No podría Ponerme a revisar Los cuadros Ni nada De eso Tengo que Seguir Esperando Generalmente Cuando Se mete O sea Baja Lo que yo he visto Es que Claro Vuelve A esta sala Ven Ahí está Les dije Volvió Volvió Entonces Ahí recién Se volvió Yo tengo que Ahora Volver A A la sala de estar O sea Esperar un rato Que se cierra La puerta Ciérrate Puerta Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Cierra Ciérrate Por favor Ahí está Fíjense Ahí se cerró Ok Ahora Voy a volver A revisar Estos cuadros Voy a Volver A revisar Estos cuadros Por si acaso Voy a Volver A mirar Esta Mierda Por si acaso Porque ya Nos dimos Cuenta Que a veces Los Que es Concha Tu madre Concha Tu madre Como Mierda Llegó Yo lo vi Entrar Del otro Lado En serio Corre 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 Necesito Entrar A la sala Estar Onde Te crees Que vas A donde Sea Menos Al lado Tuyo Me asustó En serio Me sacó El susto De la Puta Vida Yo No lo vi Yo lo vi Entrar Acá Yo Lo vi Entrar Acá O sea Como Verga Llegó Acá Salada Estar Entonces Necesito Revisar Esto Porque Cocina Comedor Salada Star Ya Segunda Cabeza Entonces Tenemos La segunda Cabeza Y nos Faltan Fíjense Ahí Hay un Arma Tenemos La Lavandería Que es Donde Guardamos Nuestras Cosas Y Tenemos Una Llave Acá Arriba En El Salón Principal No Acá Que es La Llave Que Te Llega Hacia Afuera Así Que Nos Faltaría Igual Una Cabeza Probablemente Esto De Aquí Del Escorpión Tiene Algo Tenemos Esas Esas Como Una Pistola Este Es El Segundo Piso Al Final Tenemos Una Pistola Acá Cuarto Principal Trastero Que Esas Son Cosas Que Se Deben Encontrar Seguramente En Algún Lado Y Eso Va Ser Por El Día Hoy Ya Saben Suscríbanse Dejen Me Like Comenten Un Jodido Y Los Veo En Un Próximo Episodio Espero Se En Cansar El Canal Y Denle A La Campanita Para Que Sepan Cuando Subo Videos Cuídense